La neta, en cuanto, no sé si traigan ahí algunas preguntas en cuanto a lo que es el podcast, güey, o sea, o más o menos una carrera creativa, la neta, mucha gente piensa que, ah, le voy a intentar un mes, dos meses y ya, si no, pues ya. La neta, pues es así como dices tú, güey, ir dando brinquitos y de que, ah, ya llegué aquí, ya me aventé con invitados, pues voy a ir con más invitados que tengan tal vez más influencia. Yo creo que lo más importante es que te guste lo que haces, porque si lo haces como para ser famoso, conseguir los 10K, todo eso. Prestigio. Ajá, prestigio, yo creo que, como dices, pues vas a hacer las primeras dos semanas y lo vas a dejar porque no vas a ver ese progreso inmediato, a menos de que compres bots. Sí, güey, aparte, pues si lo haces por fama o por aplausos, el día que no te aplaudan o el día que te dejen de seguir vas a decir, a la madre, pues ya no lo quiero hacer. Y ya, güey, se te acabó. En cambio, si lo haces por algo que te gusta, como dices tú, pues dale madre si es uno. Igual a veces los comentarios y los likes son como incentivos como para seguir haciéndolo. Sí. Pero nunca hay que olvidar ese de, ah, me lo hago porque me gusta, pues. ¿Te acuerdas que te platicé algo así, güey? Sí, de eso te iba a decir ahorita. El día de la conferencia le platicaba algo al Danilo, güey, no sé si te ha comentado. A ver. Pero te acuerdas que la última conferencia que di presencial, de esta última, de la conferencia que escribí, güey, faltaban cinco días para la conferencia, güey. Yo nada más había vendido un boleto, dos, uno o dos boletos. O sea, yo decía que, a la madre, no la quiero dar. O sea, no. O sea, no va a ir gente, va a estar solo. Voy a entrar a una habitación donde va a estar solo. O sea, ya, yo solo, güey, me programé para no vender más y para ya no hacerla. Sí, de que no lo quiero hacer y así. Entonces, ya fue como que, me acuerdo que estaba en el trabajo y estaba platicando con mi tío. Y le digo, es que no la voy a hacer, la voy a cancelar, la voy a dar para atrás. Y me dice, ¿por qué? Y yo, que no, pues, es que no vendió boletos. Y me dice, que, a ver, primero me dijo, ¿cuántos días faltan? No, pues cuatro, cinco, le dije. Ok. Este, y luego me dice, no puedes vender cinco boletos, ocho boletos. Y yo, que no, pues, que sí. Y me vio que me agarré en el teléfono, empecé a invitar a gente y así. Y al rato me dice, oye, ven, me dice, así sea uno el que vendas, me dice. O sea, en dos o tres. Tú ya, tu propósito. O sea, me dijo, tú empezaste esto por dinero o por cuántas, por ver cuántas personas vas a meter a una conferencia. O por ver cuántas personas te van a aplaudir al final. O cuántas personas te van a felicitar. O lo hiciste por querer transmitir un mensaje. O sea, ¿cuál es el propósito realmente? ¿Por qué empezaste? O sea, y ahí, güey, le conté a Danilo que para mí fue como que pum. O sea, porque es lo que dicen, güey. No pierdas los pies de la tierra. Aunque no seas el más famoso y que no te reconozca todo el mundo. Pero realmente perder los pies de la tierra, güey, es perder el enfoque de tu propósito, güey. Eso es, güey, realmente. No, es que te lo cuenten como si fuera algo que nada más les pasa a los famosos, güey. Cuando en realidad simplemente es perder tu visión, güey. Sí, le puede pasar a cualquiera, güey. Ajá, le puede pasar a cualquiera. No necesitas ser la superestrella, ni el cantante, ni nada, güey. Simplemente te desvías. Entonces, para mí fue como que la voy a hacer, güey. La voy a hacer, la voy a vender y la voy a presentarme y voy a transmitir este mensaje. Aunque sean esas dos personas que me han comprado boletos. Y cosas de la vida, güey. Llegó el día de la conferencia un lunes. Y creo que sí eran como 15, 16 personas, güey, por ahí. Y me dice, ya ves, me dice. Y la querías cancelar, me dice. Ahora, te fueron a ver y todo. Pero así hubieran sido esas dos personas, tú debes de seguir con tu propósito. Porque no se vale que nada más en las buenas. Porque la conferencia anterior a esa se había llenado, güey. Sí. Y yo, ah, cuando vendiste todos los boletos ahí, sí, bien feliz y tal y tal. Y ahorita andas de, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí fue como que realmente enfócate en tu propósito y te va a leer madre el aplauso. Te va a leer madre cuántas personas te van a ver y tal. Es una lección chila, güey.